Síguenos, arroba factores de poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y mantente informado. No pongas tu futuro en manos de inexpertos. Es necesario obtener la asistencia legal adecuada para obtener el sueño americano. Llámanos ya para juntos poder construir un cambio para lograr el éxito. Nuestras oficinas legales se encargan de asistirlo en todo tipo de trámites migratorios, incluyendo asilos políticos, perdones, residencias, ciudadanías, representación en la corte de inmigración y todo tipo de trámite migratorio. También realizamos el trámite de todo tipo de visa que necesitas, incluyendo visas para empresarios, inversionistas, personas con talentos especiales o cualquier tipo de visa que se adapte a tus necesidades. Soy Jesús Reyes, tu abogado de inmigración. Regresamos con Agárrate. Hoy es viernes, así que tienes que ir a la pradera a buscar el queso del fin de semana. Ese queso que es la mezcla de todos los quesos que nos encantan a los venezolanos, el queso guayanés, el queso colita, el queso de mano, busca en la pradera. Viernes, hoy viernes y mañana sábado, el queso especial de la pradera, las cachapas de verdadero maíz, los hojotos. La pradera está aquí en el sur de la Florida para que nosotros no sintamos tanta nostalgia por nuestros productos venezolanos. Bueno, ya tengo conectado vía Skype al diputado Américo de Gracia. Él ha sido acusado por Diosdado Cabello de lo que ocurrió el día de hoy en el sur de Venezuela, hechos en los que murió una ciudadana indígena, que es lo que tenemos entendido, pero ya Américo de Gracia nos va a explicar. Vamos a escuchar lo que dijo Diosdado Cabello y después vamos a hablar con Américo de Gracia. No, yo tengo una información, claro, por supuesto, vienen los falsos positivos y vienen cómo se manejan las noticias. Hay una persona fallecida, es la información que yo tengo. Dijeron que había sido al principio la Guardia Nacional, ya se está demostrando que no tiene nada que ver la Guardia Nacional, al contrario, se está demostrando por los tipos de cartuchos que hay allí que son grupos violentos, dirigidos por el señor Américo de Gracia, dirigido por gente de voluntad popular, y la verdad va a salir, como siempre ha salido. Claro, ellos generan sobre este tipo de hechos como que fuese de una altísima notoriedad para el momento. ¿Por qué? Porque ellos esperan la violencia, ellos esperan los muertos. Nosotros esperamos la vida, nosotros esperamos la alegría. Américo de Gracia, buenas noches. ¿Cómo está? Hola Patricia, buenas noches. Buenas noches a todos tus televidentes. Tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, y en especial a los venezolanos que te seguimos vía internet. Gracias Américo. Américo, este tema tan doloroso, cuando muere un ciudadano indígena uno lo siente como más, son nuestros nativos, y esta confusión que hay, yo quiero que tú nos aclares quién murió, cómo ocurrieron los hechos, y cuál es la situación actualmente en el sur de Venezuela. Bueno, la primera cosa es que el día de ayer, la comunidad indígena de Kumalacapay, que es una comunidad a 95 kilómetros en la troncal 10, vía Brasil de Santelena de Guayrén, o sea, a 95 kilómetros de Santelena, decidieron los capitanes indígenas paralizar cualquier ingreso de camiones o de tanquetas o de instrumentos militares hacia la zona de Santelena de Guayrén. En la noche de ayer se retuvieron estos camiones donde había dos tanquetas antimotines y dos tanquetas de estas militares para supuestamente tanques de guerra. Eso fueron, ambos convoy fueron retenidos en Kumalacapay. Y en horas de la mañana se presenta una tropa dirigida por el propio comandante general de la Guardia Nacional, el general de división José Miguel Montoya, con un grupo de guardias nacionales hasta la zona, supuestamente a liberar los equipos retenidos por las comunidades indígenas. Esto terminó en disparos donde terminó finalmente la ciudadana Zoraida García Rodríguez, herida de muerte, murió en el acto, y 17 heridos, de los cuales también se encuentra el esposo de Zoraida que se llama Rolando García, que está gravemente herido, que le dio un infarto, que fue trasladado, incluso herido de balas, todos heridos de balas, fue trasladado de emergencia al CDI de Santa Elena y posteriormente al hospital de Díguez Roraima, de aquel lado de Brasil, de la frontera nuestra. Hay 17 heridos hasta ahora, de los cuales cuatro están gravemente heridos. El más grave de todos es Rolando García, por supuesto se teme por su vida. Y los indígenas retuvieron en Cumartapay al general José Miguel Montoya y 27 oficiales, perdón, 26 oficiales de la Guardia Nacional. Lo que significa que la operación militar fue abortada y atacada y, perdón, insometida, tomada por los capitanes indígenas de Cumartapay. Luego, los capitanes del resto de las etnias que hacen vida activa a temones en la Gran Sabana tomaron el Aeropuerto Internacional de Santa Elena, de Guayén, y terminaron retenidos dos generales más que fueron trasladados montaña dentro, en una zona que llaman El Silo, retenidos junto con otros oficiales también de la Guardia y del Ejército. Y en total hay tres generales retenidos, no sabemos el nombre de los otros dos generales que fueron trasladados hasta las montañas y el resto de los soldados que estaban cubriendo el Aeropuerto Internacional de Santa Elena de Guayén. De modo que no han podido utilizar el aeropuerto para bajar ningún tipo de armamento ni de equipos y, por supuesto, los indígenas están en la vía, en la troncal número 10, y especialmente abriendo y permitiendo el paso entre la frontera de Santa Elena de Guayén a Brasil. De modo que la ejecución del plan del régimen de Nicolás Maduro no ha sido cumplido, no ha podido ser cumplido eso de cerrar el acceso de Brasil a Venezuela o viceversa. Lo que pretendemos con esto, y en esto hablo también en nombre de los indígenas y en nombre de la alcaldía de la Gran Sabana, presidida por otro alcalde de Pemón, Emilio González, la operación, a pesar de trágica, ha sido exitosa en tanto y en cuanto el régimen no ha podido cumplir el cometido de someter a los pueblos indígenas a que no puedan permitir la entrada de la ayuda humanitaria a nuestro país. En este momento, de darse mañana la entrada de las ayudas comunitarias que están pendientes, que están de aquel lado en Boavista y que vienen en camino, tendrían el acceso a entrar al país libre gracias a la firmeza y a la disposición de los capitanes Pemones y la alcaldía del municipio de Gran Sabana para que la ayuda humanitaria pueda entrar exitosamente en Venezuela. En este momento, los oficiales que me mencionaste siguen siendo, están todavía en poder de los Pemones. Están en poder de los Pemones, están retenidos y se espera que se haga también justicia. Y esto lo digo porque este personaje nefasto, siniestro del narcotráfico, jefe del cartel de los soles, Diosdado Cabello, ha dicho pues que, igual que lo dijeron cuando la masacre de Tumeremo y cuando la masacre de Escapra y cuando ha habido la masacre en el sector de los candados de Tumeremo, que eso es obra de sicarios y de mercenarios pagados por Américo de Gracia. Nada más incierto y, por supuesto, los hechos siempre terminan dándonos la razón toda vez que nosotros tenemos comunicación directa. Nadie sabe, ni conoce, ni tiene contacto directo con Diosdado Cabello. En cambio, mi teléfono es público, el autor no es comunicacional, está en mi perfil del Twitter. De modo que todos los ciudadanos que quieran comunicarse conmigo lo pueden hacer y por eso tengo la información en tiempo real. Y yo vengo llegando en estos momentos de Santa Elena de Guayrén, donde estuvimos pues, haciendo jornadas todos estos días, reuniéndonos con los capitanes, con la alcaldía, con las comunidades cristianas, tanto evangélicas como católicas. Y, por supuesto, nosotros somos interesados en que la ayuda humanitaria llegue. Y, por último, te digo también, Patricia, la mejor ayuda humanitaria que podemos recibir nosotros los venezolanos en este momento es la salida definitiva y de raíz de Nicolás Maduro y todo el congo criminal que está al lado de él. Américo, yo creo que de todo esto hay que rescatar el ejemplo que a todo el país le han dado los pemones el día de hoy, porque ellos han sido, o sea, han estado decididos, ¿no? Y su decisión ha sido fundamental para derrotar a la Guardia Nacional. Y esto es muy importante. Yo creo que esto es el ejemplo que le han dado a todo el país de cómo deben suceder las cosas a partir del día de mañana cuando empieza a entrar la ayuda humanitaria. Estoy seguro, Patricia, que estamos viviendo una épica en Venezuela, que los pemones forman parte de esa épica, que los venezolanos vamos a derrocar la narcodictadura de Nicolás Maduro y su equipo. Y, por supuesto, eso va a ocurrir en las próximas horas. Yo no tengo la menor duda. Tengo la absoluta convicción de que eso va a ocurrir así. Y te pido, tú que tienes una gran audiencia nacional e internacional, que no tengamos el complejo de hablar de la ayuda militar incluso de los países aliados. Así es. Como Simón Bolívar fue a Londres a buscar a la Legión Británica para que nos permitiera la independencia de Venezuela, de Colombia, de Panamá, de Ecuador, de Bolivia, de Perú. Asimismo, nosotros hoy tenemos que contar con unas fuerzas, unas fuerzas represivas que puedan someter al cartel de los soles, al NN, a la FARM, al Gizbolá, a los colectivos, a los pranes, que todos los días, al G2 cubano, a los guardias rusos, que todos los días, por supuesto, piesman la población venezolana. Y en eso tenemos que asumir este rol sin complejo para poder derrocar la dictadura sin retorno en Venezuela. Así es. Muchísimas gracias por habernos atendido, Américo. Bueno, estamos en manos de Dios y en manos de ciudadanos como estos pemones que han dado este ejemplo de verdad tan valiente el día de hoy. Qué orgullo. Bueno, vamos a ir a un corte, pero primero quiero recordarles que hasta el 28 de febrero Caloyero Tramonte, porque es el mes del amor y de la amistad, está dando el 10% de descuento en todo, en el corte de pelo, en cualquier cambio de look que te quieras hacer, en el tinte. Así que visita la página web de Caloyero, que es www.turred.com o mejor, baja la aplicación en tu teléfono inteligente. La aplicación es tu red porque con la aplicación haces la cita y acumulas rewards, de manera que todo te va a salir mucho más económico con Caloyero. Vamos a un corte y al regreso viene algo que tenemos mucho tiempo esperando por rescatar. Es punto de resistencia. Al regreso vamos a tener a los muchachos de punto de resistencia aquí en Agárrate. Ya regresamos.